Ahí donde salió la ballena, las ballenas generan un poco de movimiento de agua en superficie y no sé si notan una textura más plana, más suave del agua, a eso le llamamos espejo. ¡Saludos amigos! Sí les decía que ese comportamiento puede estar ligado al tema de la reproducción y es como si le dijera a las otras ballenas, no sabemos ahorita, no sabemos ahorita porque tanto lo hacen tanto hembras como machos ese comportamiento. Si fuera un macho, bien puede estarle diciendo a los machos, aquí estoy, estoy fuerte y voy a pelear por una hembra. Se pelean los... o bien una hembra que está diciéndole a los machos, ¡Hey! Estoy receptiva, estoy buscando un macho para parearme. Y es la manera en la que otras ballenas pueden acercarse y tener alguna interacción, ¿no? Y ahí, a partir de eso, si es una hembra, la hembra va a seguir llamando la atención para que otros machos se acerquen. Y de esa manera empieza una batalla. Los machos van a comenzar a pelear, a posicionarse para estar más cerca de ella y ella lo hace a propósito eso, ya que ella va a elegir al macho más fuerte y dominante porque va a querer que al momento que se aparee, pues su cría, ¿no? sea fuerte y dominante. ¿Sí? 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí está lo que es, en curvas. Exacto, en curvas. Y no lo sabes si es hembra o es macho. Ahorita les voy a... Ahí va, justamente en el reflejo. Ahí va, acá. Sí, después del soplo ya se ve el cuerpo. Él está descansando. La que veníamos siguiendo, ese es su bebé. Vean que nos dirigió hacia esta pequeña, con su bebé. Hola, guapo. Una es la mamá y ahí está el bebé, miren. Ahí ya lo pueden distinguir un poco ya separado de la mamá. Ese es el dorso, la aleta dorsal de la mamá. Y ahí está el bebé. Y ahí está el bebé. Esa hembra es muy característica porque tiene un balano justamente en la punta de la aleta dorsal. Miren, ahí, eso blanquito es el balano. Ya va a sacar la aleta. No, las mamás con sus bebés, es como están casi sin movimiento, no suelen sacar la aleta caudal. Es un movimiento fuerte. Ese movimiento fuerte que fue así como para inmersión, muchas veces lo hacen para propulsarse y comenzar a jugar. Miren, ahí sacó ligeramente su rostro. En su rostro van a ver algunas protuberancias, que son como unas bolitas que tiene en el rostro. Miren, véanlo. Vean qué bonito. Bonito o bonita, no sabemos qué sea. Esas protuberancias se llaman tubérculos. Y en cada uno de esos tubérculos crece un pelo que se llama vibriza. Esas vibrizas le sirven a las ballenas para detectar un poco las corrientes marinas, quizá un poco la temperatura. Es una área muy sensible, pero sobre todo suelen tener mucho contacto hembras, mamás, con sus bebés en esa zona. Es decir, las mamás extienden sus aletas pectorales de tal manera que tocan. Casi siempre están en constante contacto con la cría y ya sea con la pectoral o rostro con rostro. Están ahí tocándose. Además de que la mamá muchas veces cuando la cría quiere descansar, carga a su bebé con el rostro. Entonces es un área muy sensible, el rostro y justamente en el área donde está. A ver, vuelvo a quitar el aire del sombra. Sí. Y ahí la mamá abajo, la mamá siempre atenta de su bebé abajo, escuchándola, sintiéndola. El agua aquí en la bahía es un agua un tanto turbia en el invierno. Bueno, las ballenas tienen esa percepción de poderse estar escuchando y es así como sabe en qué área está su hija. Aquí la mamá siempre va a estar súper atenta. Ella está abajo. La mamá tiene pues obviamente pulmones más grandes, a diferencia de su cría, y por eso no sale tan frecuentemente a respirar. La cría tener pulmones más pequeños requiere estar en constante intercambio del aire que ya consumió el oxígeno. Tiene que salir a superficie nuevamente para respirar. Esta cría ya se ve un poquito grande. Debe tener unos meses y medio. Sí, vi. Y la frente también. Sí. Están jugando. Sí, cabrón. Sí. La letra caudal es como si fuera la huella digital. Miren, ahí va la otra. La cola, vean. Es como si fuera la huella digital. De esa manera siempre estamos súper atentos. Entonces, otro de los compañeros que van usando el mitácora y va con la vista más libre al fotógrafo, ¿no? Le dice, vayan a las 11. Entonces el fotógrafo ya sabe en qué dirección, de acuerdo a la posición de la embarcación. O sea, la cámara. Y allá va la otra. Vean el arco iris, cómo se ve. No sé si vean ese espectáculo y el barco. Ya, 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 ya las vio el barco. Sí, ya vi. Sí, vean estas ballenas, a diferencia, por ejemplo, de la mamá que veíamos hace un momento. Aquí van a apreciar las marcas, las cicatrices que tienen en su cuerpo. Ahí van, miren. Aquí van dos y allá va otra. Vean cómo se ve. Miren la cola, vean. Ya, ya. Sí, miren, están separadas. Allá dos y de este lado dos. Miren, no ya. Son tres allá. Tres, cuatro. Cuatro, cinco. Cinco ballenas allá. Y acá, de este lado, posiblemente dos. Miren, esa ballena tiene cicatrices. Está un poco marcada. Está separada del resto de las ballenas de allá del fondo. Seguramente este que está más próximo a nosotros es un macho relegado que ha sido desplazado por los machos más fuertes que van en donde están las mayores, donde va el grupo más grande de ballenas. O bien pudiera ser un macho que se está acercando, ¿no? Y está como que midiéndole ahí su fuerza todavía. Quiere, no quiere, le da miedo. O va para allá. Va para allá. O ya fue separado, ¿no? Ya las otras ballenas le dijeron, vete de aquí. Y machos débiles, pues son los que se apartan. Y el macho más fuerte, el más dominante, va a ser el que va a ser elegido por la hembra. Y muy seguro, entre esas ballenas, vaya la hembra. Las hembras suelen ir generalmente hasta el frente del grupo. Y ella va atenta, viendo quién es el macho más dominante. Y es al que le va a permitir aparearse con ella. Es la batería de Darwin, ¿verdad? De la selección. Exacto, sí. Sí, sí. Las hembras tienen ese instinto, ¿no? De elegir al macho dominante. Porque ella, pues va a llevar sus genes. Los va a intercambiar con otra ballena. Y si se llega a parear con un macho débil. Que pudiera estar enfermo. Pudiera traducirse en que su cría no se desarrolle. Nazca enferma. Entonces, por eso ella va a tratar de garantizar, ¿no? El tener un parto y el desarrollo de su bebé exitoso. Entonces, por eso elige al macho dominante. Miren, ahí casi salieron cuatro simultáneamente. Los espejos. Los espejos, ajá. Tio, chau. Tio, chau. miren aquí va enfrente otra este posiblemente sea el el macho debilón ya se va y si parece ser un macho deducimos que es un macho por se alcanzan a percibir unas marcas esos rayones en el cuerpo son las que las que se producen con las peleas y hay ocasiones en las que es super visible esos machos que de plano están pero rayadísimos y nos da a entender que es un macho muy activo mientras más raspones tenga más golpeada se trata de un macho muy muy activo han notado como las aletas caudales todas son diferentes tanto en coloración como en forma es justamente lo que a nosotros nos ayuda para identificar a cada ballena han crecido las poblaciones sí han venido creciendo la población de de ballenas miren ahí al fondo va otra y miren aquí va el el relegado son balanos los parásitos balanos y tubérculos son las protuberancias naturales que tienen en el rostro miren y allá hay otra en aquella dirección miren sacó la aleta caudal allá ya se sumergió pero si se dan cuenta sigue la ballena aquí miren miren qué bonito miren qué belleza ahorita que vuelva a salir seguramente van a alcanzar a apreciar a sus costados un color un poco verdoso es el color de las aletas pectorales son blancas es decir lo equivalente a los brazos son blancas pero con la combinación del tono del agua se ve un tono verdoso a ver si si vuelve a salir relativamente cerca miren ahí va vean los rayones que tiene ese sin duda es un macho y además es pequeño no está tan grande como generalmente son las hembras por ahí sigue por ahí sigue se alcanza a distinguir ligeramente un tono claro ya lo perdí pero muchas veces cuando nadan cerquita de superficie se aprecia un tono ya sea un poco ligeramente oscuro o si llevan las aletas pectorales extendidas se ve un tono claro miren y allá va otra se escuchó el soplo miren ahí va miren ojalá ojalá sigan las otras por aquí para ahorita a ver si salen simultáneamente todas escuchen el sonido miren y allá va otra vean ese sonido y ese movimiento es típico de una ballena molesta y está miren ese movimiento es así allá abajo están peleando allá abajo están acercándose una con otra y tratan de esquivarse o irse directo para empujarse vean ese sonido es típico de enojo vean que bonito logran ver lo ligeramente verdoso claro a los costados de la ballena cuando sale no no mucho es rápido bueno a lo mejor también ayuda un poquito los lentes porque tienen polarizador allá va la otra sí estás bien ahí o quieres pasarte acá está aquí aquí está ahí aquí me da ahí las bales acá no 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 esa se ve más pequeña que el resto y miren esa como ahí vean y allá al fondo hay otra aquella dirección como se ve el arco iris en el soplo un poquito vio un pequeño coletazo en el soplo Miren allá va otra Estaban levantados y estaban dormidos Ahí está otra Ya no veo Cualquier punto Si son inesperados los saltos Es cuestión de suerte Pero si lo pueden hacer en cualquier parte Inclusive como les decía al inicio Puede ser una ballena sola De pronto pegar un brinco Miren ahí está Una exhalación profunda Exhaló bastante La exhalación suele ser Una gran cantidad de hemoglobina En la sangre Que es la proteína encargada del transporte del oxígeno Y nos superan muchísimo A nosotros los humanos Entonces es por eso que Con una respiración Es capaz de tolerar mucho tiempo Sin volver a salir a respirar Sin volver En la respiración Esas son se encuentran En la respiración No se возraen No se desfid police Un beso Un beso Un beso Esa ballena es muy joven Esa que salió ahí No se ve tan grande Inclusive no se le ven muchas marcas Muchas cicatrices en el cuerpo Podría tratarse De algún macho muy joven Un juvenil O posiblemente una hembra Que ya está en etapa reproductiva Pero bastante joven Miren ahí van las burbujas Ahí van tres Miren la aleta de ladito Miren ahí sigue su aleta Y está la ballena Se pone un poco de costado Gira Está con el vientre hacia arriba Ahorita cambió y se puso con el vientre hacia arriba Una pregunta Ahí sí que en aras de sacarle el mayor provecho Es que ahorita que me recuerdo Tú me habías dicho De que como en tres horas Se hacían lo de las ballenas ¿Verdad? Cuando hacemos este El tour completo Hacemos tres horas de ballena Y yo te dije a ti Ah pero como una hora y media Pudiéramos estar viendo las ballenas Sí Y ya el resto Emplearlo en las islas Como diez y media Son las diez Son las diez Llevamos una hora Llevamos una hora Llevamos una hora Vean estos dos son machos Esos dos que están ahí Por la cantidad de raspones Que se nota Seguro son Son machos Me encantaría Que tuviera una cámara Así debajo Para verlas Sí Como son del frente La parte de la Del dorso Ya lo vemos mucho Sí Miren Esa Esa tengo así Como que mi sospecha De que podría ser la hembra Y que los otros Y los otros Están ahí a un lado De esa ballena Entonces Muy probable Esa es la La hembra No es una hembra Muy madura Vaya Muy grande Está por el tamaño Se nota Joven Pero pudiera ser Y sobre todo Por el comportamiento Y las marcas De las otras dos ballenas Que salen un poco Más atrás O a los costados Pudiera ser Es la manera En como vamos Nosotros Deduciendo Y una manera Es Y ya está. Allá van las otras. Las colas blancas así como esas son muy bonitas. Las colas blancas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!